Bienvenido, bienvenido, estoy muy feliz de que estés aquí. Algunos se pusieron quizás un poco a abrigarse temprano porque quizás por la lluvia, otras cosas, pero quiero felicitar por estar aquí. Así que dile a la persona, te felicito por estar aquí. No solo bienvenido, te felicito por estar aquí. Hay algo que voy a usar. Alcancé salvación, es el gran desafío que todos tenemos. Bienvenido, me alegra verte. Estaba extrañándote ayer. Dios te bendiga, sí, a ti. Bienvenido. De San Juan. Muy San Juan. Bienvenido, San Juan. Qué bueno. Saben que este himno, Alcancé salvación, es el centro de todas las cosas. El centro de un mensaje tan poderoso para nosotros y que muchas veces nosotros no consideramos importante. Pero es necesario que, como hemos estado estudiando de manera profunda durante todos estos días, podamos nosotros considerar importante lo que estamos viendo. Y nosotros podamos orar en la mañana, orar al mediodía, orar en la noche y ver los cambios que Dios está haciendo en nuestra vida y podamos, por la gracia del Señor, nosotros ver la importancia que tiene. Hay una bendición especial detrás del cumplimiento de lo que Dios quiere para nosotros. El día de hoy, el día de hoy ocurrió algo que nunca había experimentado debido a que no vivo aquí. Si viviera aquí, yo lo hubiese experimentado. Y es el hecho de que, de repente, en la oficina donde me encontraba, donde estábamos nosotros reunidos, comenzó a sonar un sonido fuerte de una alarma, pero una alarma que yo no conocía. Exactamente, una alarma que yo no conocía, es ti, 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 ti. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Quizás se está quemando el edificio o qué. Y ti, ti. Bueno, lo cierto es que yo me quedé donde estaba en la reunión sentado. De repente, en la oficina comenzaron a decir, les pedimos que todos se queden en la oficina en los próximos 15 minutos porque hay una amenaza de tornado en la zona. Así que todos se queden en la oficina en los próximos 15 minutos. Entonces, entendí que ese sonido era porque había venido un tornado. No había visto el celular, llegué hasta el hotel, entré al hotel y cuando entro al cuarto comienza, ti, 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 ya yo estaba asustado. Y yo dije, bueno, tendré que hacer algo. Abrí la puerta y hay una señora que está pasando y dice, no, hay que salir. Así que yo agarro la computadora porque estaba escribiendo algo y salgo al frontex, ahí al lobby del hotel y me dice, yo digo, ¿qué está pasando? No, no, es que en el cuarto piso están haciendo algo y sonó la alarma. Bueno, ya yo estoy preocupado por si suena alguna vez esa alarma, ¿no? Lo cierto es que miro el celular, que se había acabado la batería, encuentro que me habían mandado un mensaje incluso. Dice, alerta de emergencia. A la 1 y 16, tornado, warning, in this area till 1.30 p.m. Take shelter now. ¿Qué significa shelter? Ah, bueno. Bueno, había recibido esto. Yo, aquí ustedes lo tienen controlado todo. Muy bueno. Por allá no recibimos nada de eso. Nos damos cuenta después que se ha levantado la casa y se lo ha llevado todo. Y las inundaciones se han llevado, los ríos se han llevado todo. Así que no sabemos, nosotros no miramos ni el tiempo en la televisión, ¿no? Que viene lluvia por las próximas 48 horas, ¿qué hay? No, ustedes, no, uno no está metido en eso. Pero lo cierto es que hoy voy a hablar de un también un warning. ¿Qué es un warning? Ah, muy bien. Es una vertencia. Porque hay un tornado que viene. Y todos nosotros tenemos que enfrentarlo. Y es una realidad. Y no es que lo va... Es posible que lo enfrentemos. No, es... Se va a enfrentar. Cada persona lo va a enfrentar. Y necesitamos tener un refugio. Necesitamos tener un refugio. Así que, no sé, realmente necesitamos nosotros tomar esta advertencia de hoy. Y que el tema que hoy vamos a estudiar. El reino de los cielos comienza en el libro de Marcos, capítulo 1. Vamos a leer el texto nuevamente. El capítulo 1, el versículo 14. Encontramos lo siguiente. Marcos, el capítulo 1, el versículo 14. Dice la palabra de Dios. Este texto que hemos estado basando nuestro estudio de la semana. Marcos 1, 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y créete en el evangelio. Es una realidad que se inicia un momento cuando se lanza una voz de advertencia. Y también de buena nueva. Porque no siempre vamos a nosotros a tener la oportunidad de disfrutar del reino de Dios. Aquí, o disfrutar de sus bendiciones, llegará un momento cuando el Señor definirá lo que pasará en este mundo. Y este reino humano va a terminar. Así que hay una voz de advertencia en la palabra de Dios. Porque Dios nos anuncia lo que va a suceder antes de que suceda. Voy a invitarles para que tomen su Biblia, porque vamos a leer varios textos de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar la palabra del Señor. No hay nada mejor que leer lo que dice la Biblia y ver cómo esto se va a hacer una realidad. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 12, dice así. Apocalipsis 22, versículo 12, dice. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor comienza a anunciar que Él vendrá pronto a esta tierra, así como vino cuando estuvo en esta tierra. Y recompensará a cada uno según sea su obra. ¿Qué significa recompensar según sea su obra? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ecclesiastes, capítulo 12, el versículo 14. Por favor, vean conmigo Ecclesiastes, capítulo 12, versículo 14. ¿Qué significa recompensar a cada uno según sea su obra? El último versículo escrito por Salomón dice. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ecclesiastes, capítulo 12, el versículo 14. El último libro de la Biblia dice. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Mi recompensa. Para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué quiere decir recompensar a cada uno según sea su obra? ¿Cómo el Señor va a considerar la obra de cada uno? En Ecclesiastes dice. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea. Así que quiere decir. En este te, 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 llega un momento cuando usted va a recibir una advertencia. Tú vas a enfrentar, no un tornado. Tú vas a enfrentar, no un tornado. ¿Qué dice la palabra de Dios que todo hombre va a enfrentar? Un juicio. Todo hombre va a enfrentar un juicio. E incluso va a enfrentar un juicio de las cosas encubiertas. Y se van a evaluar todas las cosas. No es que se van a tomar solamente las obras buenas. No, también se van a evaluar las obras malas. Así que todo hombre tiene que buscar un refugio. Porque todos vamos a encontrar, enfrentarnos a un juicio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces el Señor vendrá a recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, ¿esto es tan importante en el contexto del reino de Dios? Claro que sí. Yo quiero que veamos un texto en la palabra de Dios que nos muestra quiénes serán las personas que podrán entrar en el reino de Dios después del juicio. Primera de Corintios, el capítulo 6, versículo 8 al 11. Primera de Corintios, el capítulo 6, versículo 8 al 11. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Pero vosotros cometiste el agravio y defraudaste. Y esto a los hermanos, versículo 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Subrayen la palabra injustos. ¿Se acuerdan que nosotros estudiamos Mateo 6, 33, que dice Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Eso lo estudiamos. ¿Te acuerdas, San Juan? No estuviste esa noche. Yo creo que no. El reino de Dios y su justicia. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa la justicia de Dios? Bueno, ahora vamos a ver qué es la injusticia. Dice, porque, porque, versículo 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Y quiénes son los injustos? No erréis. En otras palabras, no te equivoques. No te engañes. No desatiendas en la voz de advertencia. Te, te, te. Algunos de ustedes quizás están acostumbrados y ni siquiera se preocupan. Quedan tranquilos donde se encuentran. Y a veces nosotros hemos estado tan ocupados en las cosas en que estamos. Y hemos escuchado tantas veces y han pasado tantos años. Que ni siquiera pensamos. Bueno, no. Este mundo no se va a acabar. Sí se va a acabar. Pronto se va a terminar. Y Dios traerá toda obra a juicio. Especialmente los injustos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los injustos? Sigamos leyendo. Ni los, ¿qué dice allí? Fornicarios. ¿Qué más? Ni los idólatras. ¿Qué más? Ni los adúlteros. ¿Qué más? Ni los afeminados. ¿Qué más? Ni los que se echan con qué? Con varones. Y con mujeres también. ¿Qué más? Ni los ladrones. ¿Qué más? Ni los avaros. ¿Qué más? Ni los borrachos. ¿Qué más? Ni los maldicientes. ¿Qué más? Ni los estafadores. ¿Qué más? Todo lo que usted considere. Ahora hermanos míos. Esto es tan serio. Porque nosotros estudiamos los diez mandamientos. ¿Se acuerdan que si estudiamos los diez mandamientos? ¿Verdad? Pero aquí está presentando la otra cadena de los diez mandamientos. Y nos está diciendo los que no heredarán el reino de Dios. Nosotros durante esta semana estamos queriendo experimentar el reino de gracia de Dios en esta tierra. Pero también queremos experimentar el reino de gloria de Dios. Cuando Jesús venga por segunda vez. Y ese es el reino que Dios ha preparado para nosotros. Pero Él nos ha dado una voz de advertencia. Nos lo envía en su palabra. Nos lo ha enviado en su palabra. Nos lo manda con un mensaje. Nos da una literatura. Nos invita a alguien. Nos da sonidos que nos alertan que algo va a suceder. Ya todos los que están en esta sala saben lo que va a suceder. La primera noche yo pregunté. ¿Cuántos quieren experimentar el reino de Dios? ¿Se acuerdan? Y todos levantaron la mano en alto. Hoy hemos estudiado un tópico. Un tema muy importante. Un versículo de la escritura que nos dice. ¿Quiénes no entrarán en el reino de Dios? En otras palabras. Dice el versículo nueve. Que los fornicarios. Aquellas personas que tienen relaciones sexuales. Con otras personas sin estar casados. No podrán entrar en el reino de Dios. Tienen una relación aquí. Otra relación allá. Otra relación más allá. Otra relación más allá. Eso no es correcto. Si ustedes siguen leyendo la siguiente parte del capítulo. Van a encontrar que el Señor dice. Que el cuerpo de Dios es algo especial y santo. El cuerpo nuestro. Es un cuerpo. Un templo de Dios. Pero dice también que no solamente los. Los que son. Fornicarios. Perdón. Los fornicarios. Dice. Que ni los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? El segundo mandamiento dice. No tendrás. Y el tercer mandamiento. No te harás. Así que. Los idólatras. Es tener otro Dios. Que no sea Dios. Adorar imágenes. Los idólatras. No entrarán en el reino de los cielos. También dice. Ni los. Adúlteros. ¿Quiénes son los adúlteros? ¿Quiénes son los adúlteros? Los que están casados. Y tienen a otra relación. Sea un hombre. Sea una mujer. Están casados. Y tienen otra relación. Esos son los adúlteros. Porque están incumpliendo. Con el plan de Dios. Y con el pacto que han hecho. Los adúlteros. No entrarán en el reino de Dios. Y quien más dice allí. Ni los. Afeminados. Este es algo tan común hoy. En nuestro tiempo. Y es algo tan popular hoy. Sin embargo aquí está. Yo estoy remitiendo. Lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice. Ni los afeminados. Ni los que. Dice más adelante. Ni los que se acuestan con varones. No van a entrar en el reino de Dios. Usted puede encontrarlo. Todos los conceptos sociológicos. Psicológicos. Y todo lo que este mundo. Está diciendo. Pero yo solamente. Me remito. Lo que dice la palabra de Dios. Un día. El reino de Dios. Se establecerá. Dios traerá. Toda obra. Juicio. Incluso. Las encubiertas. Porque el Señor. Tiene cámara de vigilancia. En todos los lugares. Incluso. Dentro de nuestra mente. Para saber que pensamos. Y dará. Cada uno. Conforme a su obra. Y sigue diciendo. La palabra de Dios. No solamente eso. Sino que ni los ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? ¿Quiénes son los ladrones? Aquellos que toman lo que no le pertenece. Aquellos que hacen lo que no tienen que hacer. De muchas maneras. En sus negocios. En sus relaciones. En la manera como se comportan con los jefes. En el trabajo que hacen. En el tiempo con que dedican el tiempo para su trabajo. La manera como invierten. Todos los ladrones. No entrarán en el reino de Dios. Y dice la palabra de Dios también. Que no solamente los ladrones. Sino que dice allí. Los. Avaros. Que es un avaro. No se conforman con nada. Quiere más. Siempre quiere más. Y quiere más. Y quiere más. Y quiere más. Y quiere más. Avaro. Y entonces. Está. Siempre preocupado por el dinero. Y lo único que no está preocupado. Es por el Señor. Y no solamente eso. Sino quienes más. Lo dice aquí la palabra de Dios. Los. Los borrachos. ¿Quiénes son los borrachos? ¿Quiénes son los borrachos? Los que no pueden dejar de tomar. Y destruyen su vida con el licor. Destruyen su familia con el licor. Tampoco entrarán en el reino de los cielos. Ni los maldicientes. ¿Quiénes son los maldicientes? Están hablando mal. Criticando. Maldiciendo a los demás. Ni los. Ni los. Estafadores. Oye. Esto es tremendo. ¿Verdad? Hay personas que son estafadoras. Hay personas que. ¿Ah? Esos algunos dicen. No. Yo no soy ladrón. Pero es un estafador. Es más sofisticado. Una corrupción más elevada. Una corrupción más elevada. Porque ese es el que. Engaña con el carro que vende. Ese es el que engaña con. Con las cosas que hace. Diciendo. Hice esto. Pero no lo hizo. Y. Y hace cosas. Incorrectas. No heredarán el reino de los cielos. ¿Estamos claros de quienes no heredarán el reino de Dios? Nos hace reflexionar. El tornado de hoy quizás hubo para algunos. No hubo para otros. Pero esto es. Cada hombre va a enfrentar un juicio. Cada hombre va a enfrentar un juicio. Este es algo que nos debe hacer a nosotros reflexionar profundamente hermanos. Y pensar en el momento que estamos viendo. Mira. Hay un texto en la escritura. Que está en el libro de Juan capítulo 5. Yo quiero que leamos por favor Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. 27 al 29. Que dice así lo siguiente. Juan capítulo 5. Versículo. 27 al 29. 27 al 29 dice. Y también les dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. A Jesús se le dio esa autoridad. No os maravilléis de esto. Porque vendrá. ¿Vendrá qué? La hora. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán incluso la voz. No solamente el tornado del juicio es para los que están vivos. Sino incluso para los que están en los sepulcros. Oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno. ¿Qué dice allí? Saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo. A resurrección de. Condenación. Así que encontramos que no solamente la recompensa. Y el juicio va a venir para aquellos que están vivos. Sino que incluso los que han muerto. Unos resucitarán para vida eterna. Y otros resucitarán para muerte y perdición perpetua. Ahora, esto es una advertencia. Porque el Señor quiere que todas las personas sepan lo que va a suceder. Dios es un Dios justo. Y lleno de amor. Y Él desea que las personas puedan prepararse. Salvarse. Y estar claros de lo que va a suceder. Dios tiene todos los medios para que esto sea una realidad. Por eso es que el Señor pide que nosotros podamos prestar atención a lo que son los mandamientos del Señor. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago, lo leímos. Que en el libro de Santiago dice que nosotros podemos querer guardar toda la ley. Pero si ofendemos en un punto, somos hechos culpables de todos. Y el gran desafío y el gran problema que muchas veces nosotros tenemos. Es que a veces nosotros guardamos una parte de la ley. Pero no guardamos toda la ley. Toda la ley. Yo quiero que por favor ustedes vayan conmigo al libro de Apocalipsis nuevamente. El capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 11 y versículo 13. El último libro de la Biblia. Nuevamente Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 y versículo 13. Dice la palabra de Dios lo siguiente. El que es injusto, que dice allí, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22.11. ¿Cuál fue el texto que dije? Ah, perdón. 22.11. Apocalipsis 22.11. El que es injusto, sea injusto todavía. ¿Estamos bien allí? ¿Estamos bien allí? Lo que el Señor dirá al final del juicio. Bueno, el que está haciendo lo malo, siga haciendo lo malo. El que está haciendo lo bueno, siga haciendo lo bueno. El que ha creído en mí, siga creyendo en mí. El que se ha separado de mí, ya se ha separado de mí. Y tomará cada uno, y cada uno tendrá entonces su recompensa. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, el versículo, el versículo, el versículo 11 en adelante. Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Y dice, Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en el trono, voy a ponerme los lentes, porque ahorita ya no estoy viendo casi. Y el que estaba sentado en él, delante, sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, según sus obras. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Noten que varios textos de la Biblia nos está hablando de la realidad. La Biblia termina diciendo, el Señor traerá una recompensa a cada uno conforme a su obra. La Biblia termina diciendo que Dios va a dar el reino de gloria a aquellas personas que se han separado de las obras malas, y han comenzado a dejar que el Señor obre en sus vidas, conforme a su santa y divina voluntad. La Biblia termina diciendo, que Dios traerá toda obra a juicio, e incluso los que han muerto resucitarán. Resucitarán, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. La Biblia termina diciendo que todos nosotros tenemos que buscar un refugio, para encontrarnos en el día final y recibir la recompensa que esperamos. Tú estás aquí esta noche, porque Dios quiere que tú seas salvo, por la gracia de Cristo Jesús. Porque los que están inscritos en el libro serán salvos. Ahora, para nosotros estar inscritos en el libro necesitamos escuchar a Dios. Aprender a escuchar a Dios y obedecer a Dios. Porque a veces escuchamos los sonidos de advertencia, pero no les prestamos atención. Ese es como el que ve en nuestros países una luz en rojo y se come la luz. Dice, no, no me va a pasar nada. Mira para allá y mira para acá y dice, yo sigo de largo. Es como aquel que dice, no estacione aquí y estaciona. Lo voy a hacer rápido. Estamos como tan acostumbrados a decir, va a pasar eso y decir, no, a mí no me va a pasar. El punto es que sí va a pasar. Como todo que se está cumpliendo en la Escritura. Y muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. Y por eso es que no solamente nos pasan los problemas aquí en este mundo. No solamente a veces golpeamos y nos llevamos luchas y dificultades. Sino que al final, al final, nuestro destino no será feliz. Para mí no ha sido fácil poder entender que yo necesito siempre obedecer a Dios. Sobre todas las cosas. Porque como seres humanos nosotros estamos sujetos a esa lucha personal. Durante esta semana muchos han tenido lucha. Incluso de venir o no venir. De obedecer o no de obedecer. De entregarse al Señor o no entregarse al Señor. De bautizarse o no bautizarse. Pero ahí está la palabra de Dios diciendo, esto es lo que tienes que hacer. El Espíritu de Dios nos habla muchas veces a nuestra mente. Y a veces no lo escuchamos. Y no solamente nos habla a nuestra mente. Usa personas para hablarnos. Yo estaba en una campaña evangelística hace algunos años atrás. Tengo una campaña evangelística y estando en esa campaña evangelística. Tenía a mi esposa con la niña pequeña. Y nosotros decidimos que íbamos a regresar. Estaba lejos de la casa. Así que íbamos a regresar a la casa. Porque no teníamos dinero. Y queríamos buscar algo de dinero. Algo de comida. Estábamos en la casa de un hermano. Mientras que teníamos la campaña. Y esa mañana temprano. Entonces yo me levanté con mi esposa. Para salir del lugar donde estábamos. Cuando yo voy a prender el carro. El carro no prendió. Así que. Yo tenía ese carrito. Con mucho sacrificio lo había conseguido. Ese mes. Terminaba de pagar el carro. Había pedido un préstamo. Así que ese mes terminaba de pagar el carro. En aquel tiempo se pedía un préstamo por dos años. Así que le adelantaban a uno de dos años. Y uno podía hacer algo como para comprar un carro. Esa era una bendición. Así que ese mes se terminaba de pagar los dos años. Y yo decía. Por fin. Podré comprar otra cosa para la casa. Porque ustedes saben cómo son los hombres. Los hombres piensan en el carro. Y las mujeres piensan en la casa. Y mientras que el hombre está preocupado por lo que el carro tiene. La mujer está preocupada que él necesita en la casa. Yo creo que aquí no pasa eso. Pero por allá pasan esas cosas. Por allá pasan esas cosas. Entonces. Sucede que yo había comprado el carro con mucho sacrificio. Pero no había comprado las cosas de la casa. Y mi esposa decía. Bueno mira. Pero necesitamos una lavadora. Mira. Pero necesitamos tal cosa. Entonces yo decía. No. Pero necesitamos un carro para predicar la palabra de Dios. E ir aquí. E ir allá. Ese mes. Terminaba mi hermano Liz de pagar el carro. Entonces. Yo le doy para prender el carro. Y el carro no prende. Estoy aprendiendo de los carros viejos. Porque como uno compra carros viejos. Uno tiene que aprender de todo. Un poquito de mecánica también. Entonces. El hermano que está allí me dice. No. Eso es la batería que está mal. Dice. Ah si es la batería. Ok. Bueno. Vamos a. Aprenderlo con. Le pongo la batería. De usted. Y entonces. Él me prestó la batería. Le pusimos la batería. Le cambiamos. Sacamos. Le pusimos la batería. De esa manera. Como se hacen con los carros viejos. Los carros nuevos. No se puede hacer así. Tiene que usar usted. Unos cables. Para poder. Porque si no daña la computadora. Desconectar. Todo un procedimiento. Las cosas han cambiado. Esos eran los tiempos cavernícolas. Entonces le coloco la batería. Le quito la batería. Y lo dejo ahí prendido un tiempo. Para que se cargue. Muy bien. Vamos a orar. Porque me voy a ir. Apago el carro. Y voy a orar con el hermano. Y cuando estoy orando. Termino la oración. Voy a prender el carro. El carro no prende otra vez. Así que. Y oye. Que. Que. Porque lo apague. No lo debía apagar. Así que vuelvo. Pedirle la. 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 Batería. Se la coloco. Prendemos el carro. Y yo veo allí. Mientras que. Que está prendido el carro. Y dice. No lo apagues otra vez. No. No lo voy a apagar. Entonces comienzo a limpiar un poco el motor. Que tenía algo de aceite. Y estoy limpiándolo con un trapito. Y el trapito se me enreda con el. Con la correa que está allí. Y pum. Se parte la correa. Entonces. Ay Dios. Ahora se partió la correa. Bueno. Recuerden. No tenía mucho dinero. Y dije. Dios. Cuánto costará esta correa. No sé cuánto dinero. Bueno. Ahora voy a buscar la correa. Entonces. Tengo que esperar. ¿Por qué? Yo esperaba salir temprano. Pero ahora esperar. A que abrieran. Para comprar la correa. No hay allí. Tiendas de 24 horas al día. Así que tengo que esperar. A las 8. A las 8 y media. Bueno. Yo espero a las 8. Y cuando comienzo a buscar en un sitio. Aquí no está la correa. Comienzo a buscar otro sitio. Aquí no está la correa. Finalmente consigo la correa. Y vengo. Y coloco la correa. Cuando voy a prender el carro. No tiene batería. Así que. Vuelvo a pedirle al hermano. La correa prestada. La batería prestada. Coloco la batería. La quito la batería. Y el hermano me dice. Oye chico. Te han pasado tantas cosas. ¿Para qué te vas a ir tú? Ahorita. Ya son las 9 y media de la mañana. Tienes que irte hasta ese lugar. Son una hora de viaje. Una hora 15 minutos. Además tienes que hacer lo que vas a hacer. Y después regresar en la noche. Porque tienes conferencia en la noche. Así que vas a estar muy estresado. Quédate y te vas después. Él no sabía mi necesidad. Yo si la sabía. Por otro lado. Yo soy como una persona. Que si digo. Bueno. Vamos a meternos por aquí. Yo digo. No. No quiero cambiar el camino. No es fácil cambiar el camino. Así que dice. No, no, no. Yo. Yo tengo que irme. Yo no le dije a él. No tengo dinero. Yo dije. Tengo que irme. Por otro lado. Había dicho que tenía que irme. Era un día. Un día miércoles como hoy. Un día miércoles como hoy. Digo. No. Tengo que irme. Así que. Avanzo yo. Y me tomo el carro. Pero yo iba en el camino. Muy preocupado. Y dije. Será que el Señor me quería decir algo. Con todo esto que me está pasando. Será que el Señor me quería decir algo. Así que iba con todo el cuidado por esos ciento y tantos kilómetros que tenía que recorrer. Y fui. Y todo bien. Gracias a Dios. Llegué hasta allá. Y dije. Bueno. Gracias a Dios. Dios me cuidó. Me protegió. Estuve. Hice la diligencia. Y como las tres de la tarde. Estaba ya listo para salir. Llegué a la casa de una hermana. Y la hermana. Y con su esposo. Dijeron. Ay. Pastor. Qué bueno que está aquí. Ah. Nosotros no tenemos. No tenemos. Gas. ¿Será que me puede hacer el favor para llevar a mi esposa para con la bombona de gas? Ustedes saben que eso existe. ¿Verdad? Todavía en nuestro país. En la bombona de gas para llevar allá y comprar el gas. Porque no tenemos para cocinar. Y dije. ¿Cómo no? Vamos rapidito. Y entonces montamos la bombona. Montamos a la niña del hermano allí. Él se sentó al lado. Y yo le dije. Bueno. Mi esposa queda aquí. Yo voy a buscar rápido eso. Y bueno. Crucé a la derecha. Crucé a la derecha. Crucé a la derecha. En vuelta de U para ir al sitio. Él me iba diciendo por aquí. Por aquí. Comienzo a bajar por una callecita. De repente. No veo nada en la esquina. Sigo de largo. Cuando veo como una flecha roja. Que viene contra mí con toda su fuerza. Y ¡PAM! Golpea el carro por una esquina. Y era una camioneta grande. La golpeó en una esquina. Y cuando la golpeó. Fue tan fuerte. Que como el carrito era tan pequeñito. Un carrito pequeñito. No solamente el carro se golpeó toda la parte de adelante. Sino que lo golpeó en la parte de atrás. Así que volvió un carro una S. Una C. Una C. Completamente. Cuando siento el golpe. Yo en ese momento lo que pensé. En la niña que venía detrás. Buscamos la niña. Estaba por allá. Se había golpeado. Gracias a Dios nosotros estamos bien. Pero se había perdido el carro. Y yo me senté allí. En la cera. Diciendo Dios. Y este mes era que yo terminaba de pagar el carro. Y no tenía seguro. Ahora yo quiero decirles. No es para que me piensen que yo tenía un carrito chocón. Pero yo tuve accidentes con ese carro 18 veces. Hasta que finalmente dejé de contar. Noten lo que dije. Dejé de contar. Dejé de contar. Porque. Yo dije. Algo está el Señor enseñándome. Pero lo más importante es que. No era que todos eran culpas mías. A veces yo lo dejaba estacionado. Y lo encontraba golpeado. Sí. Lo encontraba rayado. Golpeado. Y dije. ¿Qué pasó aquí? A veces estaba detrás de un carro. Y venía el carro. Y se dejaba quedar hacia atrás. Y me corrompía toda la parte de atrás. O venía viajando de un sitio. Y se me levantaba todo el capó. Todo eso. 18. Un día le dije. Dios mío. Pero hay algo que a veces uno no entiende. Cuando Dios le habla. Y entonces tú llevas golpes en la vida. Y choques en la vida. Porque tú estás. Desesperado. Tengo que hacerlo. Este es mi plan. Este es mi propósito. Tu plan. Tu propósito. Para tu vida. Pero el punto es que. Donde encaja Dios. Y el reino de Dios. En tu vida. Y no escucha la luz de advertencia. Ta, 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 ta. Y dice. No. No hay problema. Sigo adelante. Cuando sigues adelante. Encuentras el dolor. La tristeza. Y la experiencia. Que si te enseña. Tú aprendiste. Gloria a Dios. Pero si no. Dios te va a hacer pasar otra vez. Para ver si tú le prestas atención. Ustedes escucharon la historia. De aquel hombre. Que le habló una mula. A veces el Señor tiene que mandar a veces hasta las mulas que nos hablen. Para que nosotros podamos entender. Y que podamos captar y decir. Que está pasando. No entiendo. Porque nosotros estamos en otra sintonía. Estamos en otra sintonía. Escuchamos otra radio. No estamos sintonizando la radio del Señor. Algunos de ustedes dicen. Ah si eso dice la palabra de Dios. Si pero yo. Yo seguiré en esto. No. Escucha lo que Dios está diciendo. Al salir de la puerta de este lugar. Tú necesitas haber tomado la decisión correcta. Porque por la gracia de Dios. Dios no quiere que sigas chocando en la vida. Y sobre todo. Cuando llegue el momento final. Él quiere darte la recompensa de la vida eterna. Así que mis hermanos. Yo he pasado por muchas cosas. Pero hay algo que he aprendido. A escuchar a Dios. Usted tiene que escuchar a Dios. Por eso no me gusta tomar mi vida en mis manos. No me gusta. Prefiero que el que la controle sea a él. El que la dirija sea a él. Él es el que se va a encargar. Al final. Si no pasa lo que quiero. Yo le reclamo a él. Pero la palabra de Dios. Y el espíritu de profecía. Que le voy a hablar después. Nos dice que él nos va a guiar por el mejor camino. Y al final será de gran bendición para nuestras vidas. Pero él quiere que aprendamos a tener fe. Pero la fe no solamente es creer en él. Sino escucharlo a él. Obedecerle a él. Y tener la seguridad. De que él. Él tiene un mejor camino para nosotros. Vemos a veces las circunstancias. No tengo dinero en el bolsillo. Vemos las circunstancias. Necesito y tengo el plan de ir a tal lugar. Pero el punto más importante es que Dios quiere para mí. Y Dios me habló a través de las circunstancias. Me habló a través de una persona. Y sin embargo yo estaba sordo. No escuchaba al Señor. Y después cuando usted. Devuelve la película. Porque es lo único que se puede hacer. Usted dice. Oye pero ¿por qué no puedo regresar hacia atrás? No se puede. La vida es un aquí y un ahora. No hay una puesta en escena. Como hacen en la televisión. No hay una práctica. Vamos a practicar. ¿Cómo va a ser el día de mañana? No. El día de mañana va a ser lo que va a ser. Cada minuto tú estás tomando decisiones. Que no le puedes dar vuelta. Atrás. El carro se perdió. Se perdió. No puedes pasar la película. Así como dice el CD. Ok voy a regresar hacia atrás. Quiero cambiar lo que fue la historia. No. Ahí estaba yo sentado. Y tuve que esperar. Seis meses sin carro. Para poder conseguir dinero para el carro. Y nuevamente otra deuda. Por dos años más. Para poder conseguir el carro. Y mi esposa seguir esperando. Sencillamente. Porque no había escuchado al Señor. Aprender cuesta. Oyeron. A personas que les aprender cuesta. Un matrimonio. Dos matrimonios. Tres matrimonios. Y a veces nunca aprenden. Porque siempre están haciéndolo a su manera. Piensan que los que tienen que cambiar son otros. No ellos. Así que cambian de esposo o de esposa. Pero no de carácter. Pero Dios quiere que cambiemos de carácter. Y cambiemos la manera como Dios quiere dirigir nuestras vidas. Dios quiere usarnos. Dios te ha hablado a ti en el día de hoy. Dios le ha hablado a cada uno de ustedes en el día de hoy. Ahora. ¿Qué vas a hacer después que Dios te ha hablado? ¿Cuál va a ser la decisión? Es muy serio. Porque después no podemos decir. Yo no recibí la advertencia. Si la recibiste. El punto es. ¿Qué hiciste con la advertencia que Dios te dio? El día cuando pase toda esta película. Y estemos en el juicio final. Y Dios nos esté dando la recompensa. Algunos dirán. Bueno. Pero Señor. Pero. ¿Cuándo fue eso que en verdad? No. No. Te recuerdas. Te lo dije. Estabas allá en Colombia. Aquella noche. Del día miércoles. Te lo dije que iba a pasar. Ah Señor. Yo pensé que no iba a pasar tan pronto. Yo pensé que. No me iba a morir tan rápido. Porque ninguno de nosotros está listo para. O pensar. O claro de que va a demorar. O va a vivir quizás. Veinte años más. O cinco años más. O tres años más. O un día más. El punto es que. Cuando nosotros entramos. A vivir el reino de Dios. No solo nos preparamos para vivir. Sino también nos preparamos para morir. Amén. No solamente te preparas para tú saber cómo vivir. Sino también tú saber cómo morir. Si tienes que morir. Pero también cómo vivir eternamente. Cuando el reino de Dios. Entra a tu vida. Te cambia. Cómo vives. Cómo mueres. Y cómo te preparas para la eternidad. Esa es una decisión trascendental hoy. Por eso es que. Cada paso. Cada decisión que usted haga. Escuche a Dios. Lea la palabra de Dios. Ore en la mañana. Por eso hemos estado. Usted dice. Pero por qué el pastor dice. Que debemos de levantarnos en la mañana. Y orar. Y estudiar. Porque es el momento cuando tú. Sintonizas la frecuencia del Señor. Y allí tú dices. Hoy yo quiero estar en tus manos. Y quiero hacer tu voluntad. Y te. Y te. Y te pones en la sintonía. De tal manera que. Cuando tú vayas a hacer algo. Que no tienes que hacer. El Señor va a mandar un ángel. Te va a detener. O te va a poner. Y dice. Epa. ¿Qué vas a hacer? Piénsalo bien. Reflexiona lo que vas a hacer. Porque esto. Puede ser. Determinante. Y el asunto es que. Nosotros. Podemos pedir perdón. Y somos perdonados. Pero no podemos cambiar las consecuencias de nuestros actos. Aquel hombre. Que. Reconoció que había fallado como esposo. Pero ahora tiene otro hijo fuera del matrimonio. Puede recibir el perdón de Dios. Pero siempre sufrirá las consecuencias de su acto. Y los hijos recibirán las consecuencias. Y los hijos. De los hijos. Y los hijos. De los hijos. Hasta la que. Cuarta generación. Pero aquella persona. Que obedece al Señor. Los hijos de él. También recibirán la. Bendición. Y los hijos. De los hijos. Y los hijos de los hijos. De los hijos de los hijos. Hasta que. Mil generaciones. Mil generaciones. ¿Cuántos. En algún momento. De su vida. Escucharon la voz de Dios. Hablándole así. De esta manera. Levanten la mano. ¿Cuántos. No han escuchado. Que Dios. Le ha querido dirigir. En algo. Porque hay algunos. Que no han levantado la mano. Yo creo que todos. Han escuchado. La voz del Señor. Dios tiene muchas. Maneras de hablar. No solamente. Dios te va a hablar. A través de. A través de. Una voz. Que resuena. En tu mente. Sino a veces. Te va a hablar. Con un choque. Que tengas en la vida. Y es tan fuerte. Pero a veces. Tú piensas. En el choque. Pero no piensas. ¿Por qué vino. Ese choque. En tu vida. Hay diferentes. Maneras. Como Dios. Nos habla. Todo ser humano. En algún momento. Ha recibido. La voz de Dios. Pero mi pregunta. Esta noche. ¿Cuántos. Quieren. Obedecer. La voz. Desde el Señor. Yo quiero invitarle. A que se coloquen. En pie. En el nombre. Del Señor. No le voy a pedir. Que levante la mano. Sino colócate en pie. Dice Señor. Yo voy a hacer tu voz. Voy a obedecerte. En el nombre. De Cristo Jesús. Vas a tomar decisiones. Esta semana. Porque. El reino de Dios. Es algo. Que te invita. A tomar decisiones. Yo estaba. Hablando hoy. Con una persona. Dije. La semana pasada. Justo la semana pasada. Hace ocho días. Estaba yo llegando aquí. A la medianoche. Al otro día. Comencé una reunión. Y hoy. Terminó la reunión. Y. Ya se fue. Se fueron los días. Y así se va la vida. También. Dentro de pocos días. Terminaremos este culto. No volveremos a estar otra vez reunidos. Si el Señor nos lo permite. Por lo menos los mismos. En la misma circunstancia. Lo que hoy estamos viviendo. Es algo. Que solo Dios lo preparó. Para este momento. Y la vida se va así. Pero en este momento tú puedes tomar la decisión que puede cambiar tu futuro. Crear el futuro que Dios tiene para ti. De la mano de Cristo Jesús. Tu vida puede cambiar. De la mano de Cristo Jesús. De la mano de Cristo Jesús. Tu vida puede cambiar. De la mano de Cristo Jesús. No volveremos a estar otra vez. No volveremos a estar otra vez. No volveremos a estar otra vez. La vida se va así. No volveremos a estar otra vez.